Hoy la alineación en Voreo es... ¡Cristian! ¡Y Jaime! Pero pensaban lo mismo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se fue. Y dijo... ¡Ay, ay, ay! ¡Me tiran piedras! Y se fue. ¿Qué os parece? Odio a Pablo López. Lo odio. ¿Vosotros imaginaos... ¿Vosotros imaginaos que le caen esas piedras a Travis Scott? ¡Coge Travis Scott! ¡Las coge y se las devuelve! ¡Las tira a la cabeza! ¡Lo mata! ¡Lo destruye! No, directamente salta al público. Ya pasó, más veces. ¿Qué iba a decir yo? En el hip hop te tiran las cosas a ti. Claro, es que... No es piano. Me parece, de verdad. Pasa bastante. Vamos a pasar a una... A una cantante también, bastante personaje, que es... Es importante ese nombre. Se compara con Marie Curie. En un divertido tweet... Bueno, divertido. En el nombre. Claro. Espera, espera, espera. Es que... Mira. Que se ha hecho viral. Somos casi la misma persona, dijo ella. No es la primera vez que la diva estadounidense hace referencia a la científica en redes sociales. Una descubrió el radio y otra sale en la radio. Eh... Y ambas tenían un viaje. Y ahora van a morir de cáncer. ¡Hola, mi madre! María Carey... ¿Tiene cáncer? No, pero... Si tanto se quiere parecer a ella... No quiero que lo pille. Eso es verdad, eso es verdad. Eh... María Carey haciendo como yo cuando veía a un... Un futbolista que se parecía a mí en el álbum de Cromos. Que decía que era yo. Eso como yo. Había un futbolista que se parecía a ti. A ver... A ver... Hacía yo porque se parecía, ¿sabes? Tensu Borges. Eh... Colochini. 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 Julivali. María Carey tiene que hacer algo entre cheques de... Ole Iván Zucrino, si es yo. Ah, sí, sí. Está bien, está bien. Hostia. Es mítico este que pone en Twitter que es un gráfico de... Que va... Cuando empieza a sonar... Eh... Ole One for Christmas. ¿En serio? No lo veo. Al final de septiembre empieza, sí. Empieza a subir para arriba muchísimo. Sí, sí. En vivo ya se empieza a oír de fondo, ¿sabes? Vas por la calle y oís de fondo... Me están colocando ya... Muy, muy, muy bajo. Casi que... A ver caballero ya está poniendo... Está... Claro. A ver caballero. Hola. Yo sé que os voy a decir que yo estaba preparando la cover. Buah. Buah. Ojo. No está tan lejos de hacer una cover. Yo sé que me dicen... Si hace años me dicen... ¿Qué va a pasar antes? ¿Qué? A ver caballero. Si tengo una foto con Jared dentro. O... Que hagamos una cover de... Yo sé que tengo claro lo que elijo antes. Que muere María Caray. Que muere María Caray. Ay, Dios. Y seguimos con... Dios. Con estrellas del rock. Julio Iglesias desvela su problema de salud en los últimos meses tras sus preocupantes últimas imágenes. El artista ha contado a sus fans el motivo por el que ha estado un tiempo casi sin poder andar. En la foto sale con dos mulatas. Sujetándose en dos mulatas en República Dominicana. Porque no habíamos muletas. No pude andar. La gente nomás usa muletas. El mulatas. No, le dijeron... Julio, eh... Muletas, no mulatas. Le dijo el médico. Trae que mandar con muletas. Le dijo Julio. Ah, vale. Tengo tres o cuatro casas. Sí. Tengo tres o cuatro. Y no puede andar Julio Iglesias. No, no, no. Vága la... No, no. Solo cabalga ahora Julio. Digo yo, ironía es de la vida, ¿no? Julio Iglesias no puede andar. Sí. Dios, Julio Iglesias, vaya puto uji. Y seguimos con la mascarilla no protege. De la videovigilancia. España última un sistema de reconocimiento fácil de masas único en Europa. En España, que muera la gente, nos da igual. Ahora, que entren en el cementerio sin ser identificados para sumar el cadáver, no. Eso sí que no. Ocupas no. Ocupas no. Ocupas go home. Aquí estamos en contra de los ocupas. Sí. Pero bueno, es un problema que ya existía antes, ¿no? Sí, sí. O sea, ahora porque lleva todo el mundo mascarilla, pero... No, no, sí, sí. Antes puedes entrar en capuchado y... Claro, claro. Pero dijo Pedro Sánchez. Dijo... Qué problema tenemos en España. No está identificada la gente ahora mismo. Pum. Sí. Sistema de identificación facial de masas, paca. ¿Y te parecerás mal? ¿Tú lo que haces pedo? No, no. Genial. Si nosotros tenemos que estar identificados. ¿Pero copo qué es? A mí me da igual lo que diga. Eso es verdad. Que salga en televisión, a ver. Ay, qué bonitinho Pedro Sánchez. Para que tengan señores. A mí me gusta cuando solo va fumadito. Como el du... ¿Cómo va lo de... ¿Cómo va lo de... Pedro Sánchez y Maile Sáenz? ¡Ay! Porque el MLSS lo dejó. Es verdad, mira. El MLSS lo dejó. Me escuché... Me escuché dos horas de... de Maile Sáenz en el podcast de Yo Rogan y luego ningún guiño, ¿eh? A Pedro Sánchez. Pero... Que no haya ningún guiño... ¿Quiere decir algo? Sería... Es que... Es que... Que no quiere decir nada. O sea, en verdad. No digo nada porque es... Se está haciendo a la dura. Claro. ¿Tú crees? Quizás sí. Como dijo Pedro. Pedro, fíjate que no voy a decir nada de esto. ¿Pedro Sánchez tiene Instagram? ¿Tiene Instagram? Pues... Hostia, sí. Mira, nos confirmó en Marisa que sí. Pues ya va todo por ahí. No preocuparse. Bikes. Alguna historia la responderá. Tienes que decir, nos confirmaron en producción. Nos confirmaron en producción que sí. Tiene Instagram. El público. Imagínate que te mandó una foto polla, Pedro Sánchez. Pero vaya polla. Producción, mándale un MD. Abre el MD con Pedro Sánchez. Pregúntele cómo va lo de Miley. ¿Cómo va lo de Miley? Ahora que tenemos medios de producción, confirmamos que le estamos mandando un MD a Pedro Sánchez. Mándale una foto polla. Loco, ¿cómo va lo de Miley? Ahí está, ahí está. Bro, bro, bro. Pues mira, tengo otra noticia para preguntarle a Pedro Sánchez. Europa blinda fronteras y financia terceros para frenar las migraciones. ¿Quién tiene sentimiento europeo? Nadie. Ahora. Ahora. Habla por ti. Yo sí lo tengo. Gallego lo tiene y yo lo tengo. O sea, Gallego lo tiene o no lo tiene? No lo tiene. Pregúntale. No sé, no lo sé. Llámano. El caso. No hay nada que nos una más que echar africanos de Europa. Efectivamente. Dices tú, muchos países tienen distinta cultura. Todos los países de Europa están unidos en eso. Sí. Todos. Todos. Sí. Hombre. Hablamos de Jesús. A los judíos también. ¿Quién estamos? Puntos americanos que son racistas. ¿Qué racistas son? Siempre que se habla de esto me gusta hacer referencia a una escena de padre de familia que sale la rana Gustavo en un pantano y pasa un afroamericano. Sí. Y le dice, ¿por dónde se va la ciudad? Y saca una escopeta de atrás y dice, ¿por dónde has venido? Eso es la valla de Melilla. Sí. Sí. Con menos pantanos. Van a la puerta, petan a la puerta. ¿Se pueden entrar por aquí? No. Y hay un... Pues mira, es que Dios, qué bien heladita van las noticias de hoy, porque termino con Corea del Norte abraza YouTube como arma de propaganda. Corea del Norte. ¿Y si Corea del Norte es del Sur? No, no, no. Ah, vale. Norte, Norte. ¿Cómo os imagináis los vídeos de Kim Jong-un? Yo lo tengo claro. Este muerto está muy vivo. No, no, no. Como la marioneta de los insuos. Hay un vídeo español que por 50 euros iría allí a grabar. ¿Quién? Dale a review. ¡Hostia! Dale a review como asesor de comunicación de Kim Jong-un. No lo es ya. Hostia, debería serlo. Que sepamos. Buah, estaría guapísimo. Sí. ¿Es Kim Jong-un un pandisito? Estaría feo. Que no lo fuera. Sí. ¿Cuánta gente tiene internet en Corea del Norte? Dos. Ya está. Dos, sí. Y que todos los YouTube sean vídeos de Dalas. ¿Sabéis un mítico mapa que hay que sale muchas veces de conexiones en Steam? Sí. Y en Corea del Norte hay una. Sí. Hostia, ¿en serio? Kim Jong-un es de... Kim Jong-un jugando a el Fall Guys ahora mismo. Hostia. Kim Jong-un haciendo... ¿Sabéis estos de Hawkers que le compraron el canal al de Caranchoa? Sí. ¿Cómo se llamaba? Da igual el Caranchoa. No, pero el de Caranchoa. Ahí está. Hostia, yo no me acuerdo de nombre. Pues Kim Jong-un haciendo así con Dalas. Pum. Te compro el canal. Pum. Y que vaya a MrGrambo también. Hostia. Porque es que MrGrambo sería un buen nombre para... Para un canal. Sí. Sí, sí, sí. Sí que sería bien. Pues nada, chicos. Yo vine con esto hoy. Y como he venido, me voy. Nunca mejor lo he dicho, eh. Nos vamos, Don Fernando. Para hacer referencia a esto, sí que... Un live matter. ¿A qué cámara miro? ¿A qué cámara miro? ¿Puedo decirlo por primera vez? No lo digas. Claro, pero lo tienes que decir. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Cómo están haciendo esos planes con una cámara? ¿Dónde estamos? Hay que decir dónde estamos. No, no, no. Más tarde. Después de la intro. Después de la intro. Mira el plano general. Dentro intro. Vamos. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con el chico! ¡Vamos! Pues estamos, pues es que estamos aquí Estamos en la Casa de la Cultura de Valdoviño Ahora mismo, deberíamos tener aquí mismo Nuestra casa Deberíamos tener un cartel de, con el Patrocina PSOE Patrocina PSOE Patrocina Casa de la Cultura Patrocina Consello de Valdoviño Shoutout al Consello de Valdoviño ¡Ole Consello! ¡Ole Consello! Un aplauso, un aplauso Muy bien, muy bien Nos dejaron este sitio magnífico Es que no hay una nevera de fondo Que claro, ellos no lo oyen porque yo le quito el ruido de fondo Y solo se oye No, no lo oyen A veces hablo yo Sí, es que solo se oye mal ¿Sabes? La van a ver a la otra Sí, se oye mal La hago yo todo el tiempo Dios Es asqueroso Es asqueroso, ¿eh? Tenemos esto para tener público aquí Sí, sí, sí ¿Tiene mérito que, Oscar, ya que pasamos el especial Tiene mérito que el especial que juega en el medio del monte Con bien, se escucha mejor que en casa de Jorge Bastante mejor Sí Bastante mejor Y aquí se oye que, Dios Podemos cantar un soneto de... Sí, pero lo dejamos para otro día Sí, lo dejamos para otro día Aquí va a haber magia Aquí va a haber magia Estamos aquí en Raw Tenemos ahí fotos para vender Si quieres comprarnos algo Tenemos este machango de Fallout Que es una maravilla Sí, hay que traer más cosas Pero bueno Vamos a empezar a hacer esto en nuestro hogar Nuestra casa Tengo que traer la sábana de mi cocina Para sentirnos como en casa Sí, yo igual me mudo aquí a dormir La colgo ahí, pero fatal Me duermo aquella, ya Vale Bueno, que me lío Vamos al lío Hoy toca un tema, pues, blanquito Un tema para toda la familia Un tema superhéroes Bueno, eso lo dices tú Lo dices, lo dices Ayer salió The Boys Claro, partimos de la base de que es para toda la familia Claro, sí Partimos de ahí Efectivamente Y luego ya a ver dónde llegamos Eso Y hoy para dirigir la nave misterio Empezamos con Carlos No, hoy no se llama la nave misterio Ay, no Hoy tiene que llamarse La fortaleza de la soledad No Oh Qué crudo Es que si no lo decido yo no me gusta Ya, es que es que Venga, va, elegir hoy Hoy vamos a hablar de ¿De qué? De superhéroes Efectivamente Entonces, me voy a llamarse Es que está pensando en la nave La bat cueva Síndrome Síndrome de La abstinencia De lo que quieras Síndrome Síndrome de abstinencia Heroínas Sí, vamos a hablar de Ya estoy contento, pero le decido yo Vamos a hablar de superhéroes Venga, pues Carlos ¿Qué pienso yo? ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes yo hoy? A mí, bueno, antes de nada Vamos a puntualizar Porque, claro, es que superhéroes Sí, claro Superhéroes Entonces, yo voy a dar una recomendación Que es que Hasta Jesús Gil A quien verdaderamente le gusten los superhéroes Y Quiero profundizar más A parte de Películas, series y tal Este no es un podcast Este no es un podcast Pero que lea cómics Sí Porque en los cómics hay Personajes Historias Mil universos Que Eso A quien le guste este rollo Pues es para él Para ellos Entonces ¿De qué voy a hablar yo? Pues yo voy a hablar de lo que me gusta a mí En el ámbito del superhéroes Que son Todos esos personajes que son Unos hijos de puta O sea, personajes que A mí los héroes no me gustan A mí me gustan los antihéroes y los villanos Sí, vale Perfecto Porque es el chico A mí todo lo que crea conflicto Pero que luego se viene al lado del bien No sé si sabéis ese tipo de personaje Antihéroes Efectivamente Tiene todos los tatuajes Es un delincuente, Carlos Normal que le guste Bueno, ahí va Entonces Bueno Voy a volver un poquito atrás Perdón Que me colegue aquí Eso Que a los que le gusten mucho Los superhéroes Que lean cómics Porque hay Eso Desde muy buenos Hasta personajes muy malos Que tienen poderes absurdos Como puede ser Skateman Skateman Que es un veterano de Vietnam Por supuesto Que detiene a la gente En patines Sus poderes Que van patines No tiene nada más especial Superpoderes Que lo que hace es cambiar los colores O sea que podemos decir Que es el enemigo de los daltónicos Concretamente Podría ser mi enemigo Porque a mí los colores a veces Se me juntan Te bailan Me bailan Y Stoneboy Que Stoneboy decís Wow Hombre de piedra tal No Es que se transforma en una estatua Y se queda quieto Entonces Para los palomones muy bien Pero para los demás no se importa Porque es una puta mierda Sí, la verdad Y eso A mí me gustan mucho los villanos Los villanos Los personajes hijos de puta Entonces Voy Voy a venir a hablar De mi personaje favorito De ese estilo Que es Loki Loki Es Loki Un buen personaje Pero antes de meterme con Loki Voy a dar una lista De los 10 superhéroes Barra antihéroes Que No me gustan Que no te molan Que no me molan nada Y así creamos un poquito de polémica O no Porque hay algunos que vais a estar de acuerdo Y si no estáis de acuerdo Yo me voy de aquí Uy, solo quiero decir una cosa Jaime Esto es Acuerda que esto es material público Del consejo No rompas la mesa a puñetajes Porque se viene Se viene debate Ya lo veo yo Y esto es desde mi punto de vista O sea, para mí Perfecto No va a evitar de que Número uno Superman Lo odio Lo odio Es asqueroso Es superpoderoso Tiene una cosa muy guay Superman Que es al revés De todos los héroes ¿Por qué? Porque es Él es Superman Entonces Su identidad es La normal Es la que esconde ¿Cómo es? Es al revés No sé cómo era Sí, que Clark Kent Da igual Él es Superman Y se inventa Ah, claro Sí, sí, sí Pero bueno Así es un subnormal No me gusta Es superpoderoso Pero no me gusta Es que es la clásica Que se dice De que lleva los calzoncillos Por fuera Yo siempre lo que no le gusta A Carlos Superman tiene un problema Que ya tiene muchos años Y no tiene que ver Sí, ya está muy visto En plan Lo notamos como Superhéroe básico Número 2 Catwoman 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 La hace Hale Verde Lo único bueno Y aunque si esa peli No me gusta Es que malísimo Muy flojo Es que las Catwoman De las pelis Va, mira de El Caballero Oscuro Está bien Es que no son Por eso hablamos de las pelis Claro, si nos metemos en cómics Igual No nos gusta más Pero ¿Quién leyó de aquí Un cómic de Catwoman? Pero tú tienes que pensar Que en esa época Debía ser como Muy icono sexual Catwoman Para los que le gustan Los cómics No como el primer curro Ah, sí Sí El segundo El primero es el pingüino Ya Le ponía los curros ¿Eh? Sí, sí Interpretado por Danny DeVito Ah, sí, sí Muy bueno Está bien, está bien Número 3 Máquina de guerra Ah, sí Un negro que ha quedado un traje Y que se queda menos válido Y que se queda menos válido Es un menos válido Es que no es verdad Es que Pero es así Representa a Y porque tiene poderes ¿Por qué? Porque es amigo de aire Pero es muy americano Muy americano Pero por eso no me gusta Tampoco De hecho un poco Termino Es que al principio Antes de ser Máquina de guerra Es Ironpatrius ¿No? No Puede ser Sí, yo creo que sí Máquina de guerra Sí, yo creo que sí El primer traje que hace Van Ironman Antes de El que le roba Hace uno Puede ser Puede ser Número 4 Bueno, estoy diciendo números Pero no es por orden En plan son 10 No están Claro, no hay una escala Cíclope De los X-Men El líder De los X-Men Cíclope Es la película Bueno Da igual No me gusta ¿Qué es? Pero que Cíclope Es que es Cíclope Claro Es Superman Pero mal Solo tiene el rayo en la serie Tiene Cíclope en la serie animada Mala muchísimo Sí, bueno Tío Es un tío que tira un rayo por la cabeza Claro Pero tiene personalidad Sí Pero qué personalidad tiene Sí, es mucha Bueno Están yendo a Lobendo A Wolverine Es que Ah, claro Sí Pues ya está Además Es un superhéroe Por eso puntualice el principio de esto Es un superhéroe que tiene que llevar unas gafas Para controlar su poder Es que es un puto matado ¿Qué te crees? Sí, el poder sí Pero es que él es el molón Pero ser guay No es un superpoder Mira Es más fuerte Es más fuerte de Viljin Del Tekken Hace lo mismo Y a última abuela Es que Cíclope Es el número 5 Y aquí voy a crear polémica Capitán América No Lo odio Capitán América me gusta Yo es que odio No me gusta América Entonces como es lo más representante de América Pero bueno Es el personaje más americano que hay No América, aquí estamos Pero Capitán América mataba nazis, hombre Joder Y América también Tiene un culazo Tiene un culazo Número 6 Capitán América mola Con ese puti no se vale Pero es mi lista Vale Número 6 Pero es mi lista Número 6, otro capitán Capitán Boomerang No sé cuál es este De DC Sale ahora en Suicide Squad Ah, nunca vi nada Su poder Tiene un boomerang Es decir que parece El mejor personaje De Suicide Squad De la película Parece Pero no lo es No, no Es el mejor personaje Ahora Mira Eso lo explica que sea bueno Vi esa película Y la borré de mi mente Porque no me acuerdo Del boomerang ese Yo tampoco Yo pensé que salía en la nueva Sí, sí, yo también Pero no hace nada en la 1 O sí Como nadie Como nadie Se me olvidó Buah, qué horrible Sí Cago en la puta Madre del pario Hombre Boomerang Número 7 Harley Quinn No La odio Harley Quinn está muy temada La odio El personaje es un bol Yo creo que se sobrevalora Demasiado ahora Por las películas Y por tal Y me parece un personaje Flo Harley Quinn es un poco El Pogba De Luzberg No sé Está tan Sobrevalorada Claro Y la explotan mucho Ahora La explotan de más Es que además Y no hay tanto para explotar La hace Margot Robbie Que Bueno Va, me sigo quedando Jale Verde Número 8 No, vamos a entrar En debates de eso Hulk No, tío Hulk está guapísimo 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 Pero es un personaje De puta madre ¿No te gusta Hulk? Un tío verde Que rompe cosas Joder Pero Hulk Machaca Claro No me gusta Número 7 Número 9 Perdón Pícara Rogue O Titania Como le llaman en Sudamérica La de X-Men Efectivamente Está de modo supeinado Te toca Y pam Al hoyo No, pero no funciona así Bueno Sí O te invita los poderes Hay muchas cosas No me gusta No te gusta A mí sí Me va muchísimo Sí Espérate Y me va a tocar Rogue Y yo soy Visteis X-Men Ciclo Pero sin ir más lejos Le mando un rayo X-Men Días del futuro pasado No me toca Sí Pues hay un corto bajo Muy bajo Yo dije que fue una buena película Que es la mejor con diferencia Sí Hay un corte especial Que sale ya al final Y mola muchísimo No se puede usarlo Porque es mejor que la película Sí Bueno Pero no me gusta Y el número 10 es Pablo Casado Pero Pablo Casado sí que no Un superhéroe que no me gusta tampoco No me gusta nada Super villano Super villano Y además hace gracia Porque tengo aquí en la lista Tachado Taché y puse Pablo Casado Pero tenía tachado Mariano Rarroi Lo taché porque dije Pues Mariano tampoco tiene maldad Mariano Mariano es un antihéroe Es un antihéroe No, Mariano es un héroe Pero no tiene maldad Pobriño es No sé Pero Tiene cosas antihéroes Son Batman y Robin Es neutral Es como los que da iglese Sí Sí que son Los centinelas No se llamaban Oh, qué bueno Sí Batman y Robin Voy a hablar de lo que Espera un momento Voy a hacer un inciso Me cuadra más como Robin Almeida Almeida es muy Robin Es que Robin Es ese personaje Es que por las películas y tal Es una puta mierda Pero si profundizas en él Mediante cómics Está bastante interesante Y tiene muchos Como se dice Se transforma más superhéroes Que si capucha roja Que si ¿Cómo se llama el otro? El azul Nightcrawler Nightwing Eso Yo ni idea Es que no No está interesante Curiosamente no se explotó mucho En las películas No Robin Bueno De momento En las de Cés y las de animación Sí Pero digo En las películas Películas Es que es claro Es que es que Es que tienes a Batman Ya Te come un poco Vaya Vaya faltada No No A ver Es que no se oye Cómo me dice Películas de verdad No Películas Donde se usan cámaras Y gente Muy bien Las películas De animación Muy bien Yo quiero verlos Es que me empecé a ver A las horas Y Tan guay Sí Que sale Constantine Nadie va a hablar de Constantine No No Constantine es el que lleva Lleva como Una parca Así veis Lleva con mano Muchísimo Ah Ni puta idea El inspector Gatch Pero es el uno que Caza el lugar El lugar de manos tijeras Ah vale Sabe lo que queréis decir Y Guay Pues habrá que verlo Muy bien Muy bien Vamos a hablar de lo De lo duro Continúa Carlos Que es Loki Que es el personaje Ya lo dije Mi favorito De A nivel superior Y le doy la vuelta a la hoja Porque Loki Ya digo Es un personaje así Pícaro Hijo de puta Es un villano Yo tiraría por antiel No Hace lo que le dé la gana Lo que mejor le venga a él Quieres hermanito al final Quieres hermanito al final Por eso me gusta Y es un poco Loki es un poco como Llevar a Jorge Javier A una discoteca Que no sabes por donde te va a salir En ningún momento Bueno Pero más o menos Es por donde va a dar Bueno También A mi me gusta mucho Porque me gusta mucho La mitología Me gusta de cualquier Cultura Y Loki Para el que no lo sepa Que es un móvil La mayoría de la gente Está basado en el dios griego Griego nórdico Loki Que bueno Es el hermano de Thor Hijo de Odín Y realmente no es nada de nadie Porque se ha adoptado Y es hijo de Un gigante de hielo Todo eso es apropiación cultural De Marvel Yo no Ah apropiación cultural Por supuesto Mar ¿Dónde está mi cámara? Marvel Marvel Apropiación cultural Es Loki de los gitanos Es hijo de un gigante de hielo Y vive en Tottenham Son los gigantes de hielos gitanos De Asda Sí Por supuesto Bueno Eso Está interpretado por Tom Hiddleston En las películas Ya sean de De Thor O de Los invencibles del siglo XXI Los Avengers Avengers Va a tener una serie Ahora Y va a tener una serie Ahora en nada Y además lleva un casco Con cuernos dorados O sea Un personaje 10 de 10 Sí, sí Refacherito 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 Sí, sí, sí Bueno, como datos técnicos Que tengo por aquí Para el que le interese Está inspirado en el dios nórdico Loki Y es creado por Por supuesto Stan Lee Bueno, creado Está basado En Loki Y creado por Stan Lee En Marvel Que Dios lo bendiga Que en paz descanse Por cierto El guionista es Larry Lieber Y el dibujante es Jack Kirby Que es bastante conocido Jack Kirby Dentro de Marvel Bueno Es un villano antiguo Hermano de Thor Efectivamente Poderes ¿Qué poderes tiene Loki? ¿Qué poderes? Es verdad ¿Qué poderes tiene Loki? Tiene los dos Que van de relleno Me acerco aquí Todos Todos Hace lo que quiere Se teletransporta Y ahora Un mensaje de los patrocinadores Boreo Boreo Pues volvemos El sitio cambia Pero la forma de irnos Al anuncio No Que es por motivos De fuerza mayor Siempre Siempre igual Pues nada Continúa Carlos Estamos con los poderes Como puedas De Loki Poderes de Loki Estamos haciendo Yo digo que hace prácticamente Todo 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 Mira Es básicamente Un hechicero Sí Un hechicero pero guay Mola Un hechicero con plugins Y es así Picarón Juega con el engaño Puede hacer casi cualquier cosa Entre las que están Teletransportarse No puede Teletransportarse Sí Él no Vete a tomar por culo Así te lo digo Vete a tomar por culo Transformación Se te transporta con la gema El espacio Transformación Léelo Búscalo No busco nada No es que Jaime vio No sé Cinco películas en las que sale Y sabe más que tú Transformación Preparaste las sesiones Lo hace con la gema Vuelo Control mental Telequinesis Ojalá tenéis yo control mental Para controlar a Jaime Y hasta te puede hacer la comida Si quieres Te hace la comida Y te cuenta un cuento Entre sus poderes Yo sigo defendiendo Que todos sus poderes Son la gema Bueno Y ahí El siguiente poder Tiene una lanza Guapísima En la que se colocó Bueno vamos a hacer A Jaime contento La gema del espacio Que aparte de que es un dios Le da más poderes A mayores Me gusta como enfatizan las cosas Acercando tal micro Solo con el cuello Claro Y si queréis saber más de Loki Tenéis las películas de Marvel Que dijimos antes De Thor y de los Avengers Avengers Si no son conocidas Hay que poner un enlace Los Vengadores Y bueno Múltiples cómics Para los más interesados Y van a sacar una serie Como decía Jaime Aún no está Pero para 2021 Si no me equivoco No sé si es en Navidades Incluso La van a sacar Serie de Loki Hostia De Loki con Tom Hiddleton Como protagonista En un logo Asqueroso Asqueroso De Loki Y Para la gente Que también quiere saber de Loki Le interesa aún más Pues centrarse en la mitología Pues que Estudie un poquito De mitología nórdica Que nunca está mal Estudia un poco Estudia un poco Estudia un poco De mitología nórdica ¿El nuevo tema de mitología nórdica? Es que estamos en la que hablamos Fuera del micro ¿En qué mundo vives? Joder ¿Cuántos listas hablamos de todo el mundo? Bastante Y hay cosas interesantes De todos los personajes nórdicos Y de Loki también Por ahí Hay algo interesante Y poco más Hasta aquí La sección mía De superhéroes Perfecto Empezamos un poco Dándoles mierda Superman El Superman apañol Ahora Superman apañol El Superman apañol Ole tu polla Muy bien Pues me gusta mucho Hacer apología además A que compran juegos De empresas enormes Ah Y se me olvidó decir Recomendación de película Aunque lo va a hacer Jaime luego Supongo De superhéroes A mí me gusta mucho Y eso que el cómic es mejor Watchmen No voy a hablar de Watchmen Pues eso Me gusta Muy bien Y la serie de Gotham Recomendable también Muy bien Maravillosa Bueno pues Y la serie de Real Madrid Sí Y el documental Desgarramos Con estas recomendaciones De Carlos Pasamos a A Cristian Te paso el testigo Que nos traes hoy Yo tengo un personaje Ya en este podcast ¿Un personaje? Que es el de Hick Hop Sí El señor de Hick Hop Pero hace Bastante que no hablo de Hick Hop Sí Es verdad A ver Estaría feo Mira va a estar mi amigo Andrés Que siempre me lo dice Contentísimo Y Sergio también Que son amigos míos Que viven conmigo Va por vosotros Do it for her Y entonces Superhéroes Todo buen superhéroe Necesita un supervillano Sí Entonces hoy voy a hablar De un supervillano Pero este no es de los cómics Ni de las películas Sino que es de la vida real El Dumile También conocido como MF Doom Hombre Por supuesto Que Voy a daros unos datos biográficos Y después ya hablamos más de La chicha De la chicha Es que esta sesión me gusta mucho Porque no es historias graciosas Voy a hablar de De un rapero que me gusta Que ya está Joder Perfecto Nació en 1971 en Londres Y se mudó Muy de pequeño A Nueva York La cuna del rap En 1988 Forma un grupo Llamado KMD Causing Much Damage Causing con KMD Con su hermano Y otro KMD KMD Y Tienen bastante éxito En plan No son mainstream Pero Salen en MTV Sus singles Firman con una discográfica Joder Pero En el 93 Justo antes de sacar Su segundo álbum El hermano Tiene un accidente de coche Y muere Lágicamente Daniel Va a la discográfica Para Porque el álbum Ya estaba completo Para sacarlo Y le dicen Que no lo van a sacar Porque la carátula Era demasiado controversial Que era un personaje Sambo Que el Sambo Era una caricatura Como los Konguitos Que el plano Superracista Siendo linchado Y Que no van a seguir Trabajando con ellos Por Que murió el hermano Y ya no Le ven potencial Al grupo Hostia Tras esto Desaparece De la faz de la tierra Durante 5 años No se sabe nada 5 5 años Que después En entrevistas Dijo Estaba viviendo Prácticamente sin techo Recuperándose De sus heridas Y Prometiendo vengarse De la industria Que lo había reformado Dios Madre Muy de supervillanes Muy de supervillanes En la vida real Wow que pasada Que aparte Lo de Lo de MF Doom Viene de un personaje De cómics Pero su Su apellido Es Doom Mille Entonces claro No es escrito así Pero Le vino todo Le vino todo dado Entonces En el 97 Pasó una época Que hacía Freestyles de incógnito En eventos De open mic Que podía Hacer cualquiera Y Después de esto Después de Una época así Nos desvela Su nueva persona Al mundo Con el álbum Operation Doomsday En la que Un hombre con máscara Del supervillano Doctor Doom De los cuatro fantásticos Nos rapea Sobre Bases de su propia Producción Sobre Destruir el rap La muerte de su hermano Y la dominación mundial Pira MF Doom Había nacido De las cenizas El MF Significa Metal Face Cuando rapea Y Metal Fingers Cuando produce Que me parece increíble Lo pensó todo De nuevo Sí, sí, sí Hasta aquí La biografía Un poco Para que veáis El origen De la bestia Es que ya O sea Ya con lo de Con lo de Curar sus heridas Y tal Tiene muy Es que El origen es totalmente Cinematográfico Solamente de historia Sí, sí, sí Y voy a hablar un poco De su estilo Y Doom Es uno de los primeros artistas Que usó el estilo Punchline De rap ¿Punchline? Sí, es el mismo significado Que en la comedia Sí Que es Tú haces un verso O una barra Y al final Pues haces un juego de palabras O un chiste Que cambie el sentido Del verso Que lo hizo súper famoso Este estilo Lil Wayne Lil Wayne es el máximo Para mí el mejor Doom Pero el más famoso Es Lil Wayne Pero lo más característico De Doom Es la densidad de rimas Porque en una canción Te puedes encontrar Un verso Que un verso Es una estofa Una estrofa Sí No pues hablo yo mal Aquí la cosa no hablo yo No, te hablas mal siempre No te vengas arriba Bueno, bueno Pero ves que todo el mundo puede fallar Yo un día le voy a saltar encima De la mesa Pero tú te crees Que me está intentando usar La táctica de la pena Ahora mismo Sí, sí, sí La táctica de la pena Un corderito Un corderito Todo el mundo puede fallar Me cago en tu puta madre Bueno, acaso la amistad No, no, no No puede siente No apoyar a los amigos Y creer en ellos Qué bonito Y os están dando ganas De destacarte esto en el cuello Es una amistad Es una amistad Un verso en rap Sería una estrofa En poesía Sí No es una línea solo No es raro encontrarse Un verso En la que Todos Todas las palabras Riman Con alguna otra palabra De ese verso Hostia Qué movida Absolutamente todas Joder Incluso a veces Me mola porque Se desentiende de la base Que a lo mejor Hizo en la base Pero dice Es que esta base Está chulísima Pero no me cuadran las rimas Y empieza a hablar Entonces parece que está hablando Sobre la base Que lo hace difícil de escuchar En plan Para alguien que Que no No está en el mundo del rap En plan No escucha mucho rap No es un buen inicio Sí Amargo No Otro aspecto característico Es que Usa alter egos En su propia música En sus canciones Usa alter egos Sobre el mismo Tiene personaje Tiene como un universo En sus discos Y dentro de ese universo Va cambiando De punto de vista Y así discos Que son de un alter ego Que no es M2 Me cago en Dios Por ejemplo Tiene a Víctor Bond Que es un joven admirador De Doom Pero que piensa Que puede reemplazarlo Que es mejor que él Y después tiene A King Ghidorah Que es literalmente El malo de Godzilla Pero ha datado Al universo de Doom Que es un dragón De tres cabezas Madre mía Este señor igual Le cuadra bastante En su vida normal Tener desdoble despersonalidad Algo así Y Víctor Bond Es Doctor Muerte El nombre El nombre de verdad Es el nombre De Los Cosos Fantásticos Víctor Bond Muerte Si Pero la dedicación de Doom A su personaje A su universo Va más allá Y en los cómics El Doctor Doom Usa bots Con su imagen Para hacer mal Por el mundo En vez de Doom Hace lo mismo Pero en sus conciertos Tú vas a un concierto De Mezlund Y a lo mejor Te sale un imitador Y él no puede En ningún momento Qué bueno Sí Ay, pues muy bien Y así engaña O no A sus fans Depende Depende de lo De lo De lo que lo piensas Ya tiene que gustar De lo que lo piensas Y que no salga él Y digas tú Buah, pues me hace gracia Y puedes hacer Muchos conciertos a la vez Y ganar dinero Por todos Pero un imitador Es que lo tiene hecho Un imitador Que canta en lugar de él Sí Va un tío con su máscara Hizo alguna vez Hacer tres conciertos En un sitio del mundo Para que sus fans Sepan que Van a ser Dos imitadores Y él Y a ver Cuál es la cual era O igual ni va él Sería muy buena idea O igual tres imitadores Ni él ni va Como dice Cigilio Ya ni voy Esto Tiene su polémica Porque a ver Tú pagas Para ver a Doom Y aparte Hace como los shows Muy tarde En plan De madrugada Y tienes que esperar Muchísimo por él Llega tarde Y alcanza un imitador Rapea él En Guambir De su álbum MFU Hay plan shows Like robberies In and out One, two, three No bodies, please O sea Que para él Un show No es nada No le importan Lo dice muy claro Que no le importan Sus fans A ver Teniendo en cuenta Cómo empezó El arco De personaje Que es Cinco años Debajo de un puente Yo entiendo Que no le importan A la gente ¿Sabes lo que quiero decir? A la gente No le importó Mucho tiempo No va ahora A ser bueno Yo lo entiendo Album más Que deberíais escuchar De Doom Si estáis más de la cabeza Si os interesa Operation Doomsday Body being Villain Que es de su alias Victor Bond Take me to your leader Que es de King y Dora Y Mad Villain Que es una colaboración Que tiene con Madlib Que es un productor De Geofo Muy famoso Que quizás sea Mi algún favorito De producción Si Para mí es Una obra maestra ¿Cuál dijiste? ¿Cómo se llamaba? Mad Villain Mad Villain A él lo llaman El rapero favorito De tu rapero favorito Hostia Y para que veáis Lo que hay de cierto En esto Esto es una pequeña lista De raperos Que dijeron Que su mayor influencia Era Doom O que era su rapero favorito Chardis Gambino Drake JPEG Mafia Talia de Creator El Sweatsher Danny Brown Eminem Joey Vadas Capital Stis Most Dead Wife is Funeral Freddy Gibbs Y Nas La puta madre Nada más Dios Me parece como estos tíos También pasan YouTube Que es como que hay un tipo de YouTuber Que a lo mejor no destaca muchísimo en el mainstream Pero después es el que crea contenido Y el que le copian a él Pero eso pasa yo creo que en todas las disciplinas Porque en comedia También hay el cómico de cómicos Que es el cómico con el que los cómicos flipan lo que hacen ¿Sabes? Y que realmente no es tan famoso Me mola mucho que dijiste nombres En plan súper top Conocidos Y metes por ahí a Wife is Funeral Que a mí me gusta mucho Pero no creo que mucha gente sepa quién es Pero ahí está Vi un vídeo que habla de De Nefdúm y Dios mío Sí, sí Lo metiste ahí No, bueno, pero ya Los caí ahí, Dios mío Vaya bichos Y bueno Hasta aquí la vida y obra De Nefdúm Últimamente anda bastante callao Otros cinco años a la sombra En plan saco una canción de vez en cuando Pero no tengo ningún álbum así Tengo una conclusión Me hizo una conclusión ahí muy literaria Muy poética Que es un hombre que Tras un roce con el éxito truncado por el trauma Desaparece de la faz de la tierra Se convierte en villano Con una habilidad increíble Un nombre basado en su apellido Que significa perdición Y sueños de dominación mundial Quizás deje más sobre de boca Que básicamente Tima a sus fans Usando impostores Pero Recordad que nos dijo Que eran villanos desde el principio Y los villanos siempre fueron más interesantes Que los reyes ¡Jole! ¡Qué bonito, eh! Me acaban con los pelos de punta, eh! ¡Joder! ¡Te quiqueo! ¡Joder! ¡Qué burro! Que es el villano español A mí me gusta Con los villanos españoles Hostia, hostia Qué pasada de personaje Me flipo Sí, sí, muy bien Es que es eso Es un supervillano Una vida real Pues yo decir Que yo tengo escuchado canciones de él Y ni puta idea de todo esto Nada, cero Realmente meterte a escucharte a alguien así de nuevas Y sin saberlo yo que tiene alter egos Claro, claro, sí, sí Ahora más atención para estar ahí Sí, sí, sí Qué guay, qué guay Bueno, pues Yo creo que Vamos a hacer una pausa Unos y voluntarios ¿Qué os parece? Venga De las que decimos nosotros No a la cámara Guay Y ahora llevo Después de la pausa Hablar yo todo Todo Qué asco Ahora mira a la cámara y di Anuncios No, dice Venga, que se va la gente Se va la gente Pero está interesante o no Pero da igual Bueno, pues Anuncios ¿Por qué hago esto? Dios mío ¿Por qué hago esto? Anuncios ¿Anuncios? ¿Verdad watch me web? Me salió solo, eh Lo juro Me salió así Este verano Dos chicos Maxi Adriano Unidos por el destino Sergio Ramos Es vuestro padre Y quiere matarnos En el lago Tajor Vamos a tener que saltar Dios mío, pero tengo miedo A la saltar ¡Salta! Podrán resolver el misterio Os voy a matar, Sergio Ramos En cines iVox Debemos encontrar las botas prohibidas Producción es voreo Pues volvemos de los anuncios Para continuar con superhéroicillos Dios, estoy retrasado Pero me cago en la puta Como siempre Sí Y Jaime, ¿qué traes tú? ¿Qué comentas tú? Películas Todo nervioso Jaime estaba apagado así Pero bueno Hoy va a ser más corto Voy a decir unas películas Así que me molan Y que recomiendo Porque son películas de superhéroes Pero No de superhéroes No sé cómo explicarlo Más realistas Bueno Superhéroes Dentro de lo que pasa La película de superhéroes Sí Claro Como Skateboy Claro Skateboy Skateboy Entonces Voy a hablar de Primero voy a hablar de una película Y después de una trilogía Crónicos ¿Viste Crónicos? No Se llama en español Poder sin límites No Esta es la de los chavales Sí Ah, entonces sí Recomendadísima Yo creo que A lo mejor Aparentemente La película de superhéroes Una de estas Es del director En el 2012 De Josh Trank Josh Trank Hizo esta película ¿Qué es? Realmente la mejor Superhéroes Y por eso la peor Película de superhéroes Porque hizo Los Cuatro Fantásticos La de ahora Uf Ay Dios No sé cómo Cómo es capaz de hacer Esas otras cosas Y el guión De esa película Es de Porque es lo que más mola Es de Max Landis ¿Y quién es Max Landis? Es El hijo de John Landis ¿Es quién es John Landis? No 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 John Landis mola mucho Porque es En plan Es guionista Y el padre Este es el hijo Que yo os aplico Pero el padre John Landis Es escritor y guionista Y tiene películas guapísimas Como ¿Nos brotes la visteis? No A mí si visteis alguna ¿A quién piensa? El hombre nuevo americano No El periculón Sí Y Alguna cosa que sí que visteis De John Landis Que lo que más mola Es el director Del videoclip de Thriller De Mike Callasso ¿En serio? Eso sí que lo vives Sí, yo también Yo también Sí, sí, famoso por eso Pues el hijo es el que me está en la película No sabéis de nada de toda la película No O sea, sí La película va de Tres chavales se encuentran con una nave espacial Y se contaminan con un gas que hay allí Creo que era un gas O una radiación No sé lo que es Y empiezan a tener poderes Poderes eran como telequinesis Y después se van emocionando y aprenden a volar Y cosas así Y tienen un poder guapísimo Lo que les pasa es que Muy perfilando Porque si no Sí, sí Voy a hacer joyas Ellos al principio se juntan para desarrollar sus poderes Entre ellos Pero eso ya tiene problemas Y uno de ellos se vuelve loco Se cubribe un mirando Y pasan cosas Pasan cositas Sí Me la recordaste bastante Los datos son famosos Es Michael B. Jordan Que es el de Black Panther Sí Hijo de Michael Jordan Y Dane Hendrick También Que es el de Valerian ¿Qué más sabe? Perdón que te rompa Pero Mucho más guapo que Michael Jordan Sí Joder que Michael B. Jordan Es guapísimo Sí, sí Igual viene la madre La madre Yo no conozco a la madre Yo tampoco Ah, momento de para Homenaje a Chat with Bozeman Ah, es verdad Efectivamente También sale en Black Panther Todos así Claro, es que hablan los poderes Y no decimos nada Y no decimos nada No, no, es verdad Joder Uff Casi se nos va, eh Lo metemos al principio Menos mal Ponemos una Un cacho Música de flautas Una imagen del control Es así debajo Mira, cuando metamos la pausa musical Mete a Chat with Bozeman Ah, qué bonito Qué bonito, joder Con música de MF2 Bueno, hay gente de Valerian Película malísima Música de la cura de bienestar Que tenéis Netflix verla Está muy bien La cura de bienestar Y en Spiderman La mala La de Amazing Spiderman Hace de De ¿Cómo se llama? El hombre de la arte No De Que es verde Que va volando ¿De dónde verde? De dónde verde Ah, mío Ah Bueno, no me acuerdo Mira Yo las vi, esas Las de Amazing Spiderman Las borré de mi mente No me extraña Buah, qué asco Hay películas, eh Las dos las fuimos ver al cine Sí Sí, sí, sí Pues no me acuerdo de nada Vale, pues Recomendadísima crónica Verla Porque Todo lo que hablo yo Va siempre de destrozarla Mejor verla Vale Y después Otra trilogía Bueno, otras películas Con una trilogía Que van también de superhéroes Y que nadie lo sabía Es por cierto Espero no aconseguir Que la producción no es flipada Se nos va a producción Se nos va a producción Se nos va a producción Continúa La saga de El Protegido ¿Visteis alguna? No La primera es Unbreakable O El Protegido en español La segunda es Múltiple Y la tercera es Glass Ah, coño, sí Sí, sí, sí ¿Viste? Claro, sí Yo quería verlas Yo vi todas Menos la última La última no A ver, a ver A mí me favorita Es Unbreakable Es buenísimo Unbreakable Compitiendo con la que dije antes Es el mejor película de superhéroes ¿Sí? Sí Es muy buena Es buenísima Sale Bueno, todas estas películas Son de Shyamalan ¿De Shyamalan? No sé quién es Shyamalan Ni idea Shyamalan es el mítico director De estas películas Es en tu sentido ¿Qué se llama? El Bosque Sí, puede ser La adaptación de Avatar Voy a defenderlo Voy a defenderlo Porque todo el mundo Critica por esa película No, no critican por más películas Porque tiene dos buenas Aún más Bueno ¿Por qué película? No es el mejor de todo el mundo Pero a mí me tiene gracia Porque es famoso Shyamalan Porque todas sus películas Tienen un giro de pión Un plot twist A mí me gusta La gente lo critica Porque todo el mundo sabe Que al final va a tener un giro de guión Pero a mí me parece el estilo Ahí estoy de acuerdo Es el estilo Lo vas a venir Pero eso no es pira Que no me lo pase bien Muchos directores Tienen el estilo Sí, a mí este me gusta Siempre vas a saber Por lo que va a tirar Tiene una chica Del cable Del agua No sé La forma del agua La de las plantas Que matan al aceite Dos dos sí Pero Esa es de él Tiene una obra master Que es el sexto sentido Y Esta es muy Braveheart es buenísima Y que más tiene A mí Es que no se llama La Villa o El Bosque Está muy bien Ni sea A mí se me gusta Y No sé qué más tiene Alguna O másísima ¿Cómo dices que se llama El director, perdona? Shyamalan También hay Shyamalan Shyamalan parece como Un nombre de superhéroe Un poco Ya que viene al caso O de indio O de indio Es indio Es indio No sé Si es El nuevo Es de ascendencia india Pero sí Shyamalan Shyamalan Bueno, continúa Bueno El protegido Es del 2000 Desde el director Sale de Bruce Willis Que es el protagonista Que te venía a hacer El sexto sentido También Shyamalan Samuel L. Jackson Que hace The Glass En esa película Y una chica Se llamaba Robert Robert Pattinson No No Es que Cuando habláis de películas Mi único aporte Es decir Gilipolleces La chica La chica sale La de Forreca Y deja buscar Hace de ver la mujer De pelagonista De Bruce Willis No, pero la película Me mola mucho Porque va de Empieza porque Bruce Willis Sobrevivió Un accidente De un tren En el que muere Todo el mundo Menos él Y él Ni un rasbuño Tiene Entonces se encuentra Con Samuel L. Jackson Que hace The Glass Y le empieza a meter En la cabeza Que es un superhéroe Y le pregunta En plan ¿A que nunca estuviste enfermo? Y Bruce Willis Hace memoria Y nunca estuviera enfermo De nada Y entonces La película va Explora eso De Bruce Willis Dudando si es un superhéroe O no Entonces Esta película Es del 2000 Y después En el 2017 Salió Multipli Como una película Nueva de Shyamalan Y Múltiple Tú lo viste No Múltiple va de Es de James McAvoy Que es el de X-Men Y el de Wont Y Es una película Que va de La otra Y tú no sabías Nada En plan Va de un tío Que tiene muchas personalidades Y cada personalidad Tiene Peculiaridades Y tiene una Al final Que tiene Prácticamente Superpoderes Que también se pone en duda De si tiene Superpoderes o no Ya Como Otto Y entonces Acaba Acaba Múltiple Y La escena Postcréditos Es un Un plano De Bruce Willis De Bruce Willis De John Brayford Viendo Lo que pasaba En Múltiple ¿En serio? Y entonces Fue como Después de 17 años después La continuación De la saga Y es como Una locura Una locura Y entonces Acabó Múltiple Se descubrió esto Y Chaman Dijo que iba a salir La siguiente Que es La fase de la teología Y es Glass Que salió en 2019 Bueno a ver Cada una va de Uno La primera va de Unbrayford De Bruce Willis Múltiple Va de Del Que tiene muchas personalidades Y Glass va de Que salía La primera De Unbrayford Que es Doctor Glass Que es una persona Que es Muy inteligente Pero tiene una Enfermedad Que hace que Tenga cosas muy débiles Por eso Glass Claro Pues iba a decir yo El giro de Keown Ese de Bruce Willis De Shyamalan Tampoco es Criticable El buen giro de Keown Ahí me mola mucho Después de 17 años También lo estuvo rumiando Sí, sí Dios Hice películas en el medio Bastante Ya, ya Por eso, por eso Te imaginas A los 10 años Diendo Dios Cuando saques Esta película Como el giro ese En casa Dios Y después Glass A mí Me gustó Hasta Tengo mucha crítica Pero a mí Me gustó Glass Como decía Realada En la trilogía En el que Empieza la película Con Bruce Willis Porque Bruce Willis Se convierte Como una En la primera Se convierte Como un Un superhéroe Que va por la calle Salvando a A las chicas Y cosas así Y entonces Sale Empieza la película De Glass Con un múltiple Secuestrando a las niñas Y Bruce Willis Buscando Entonces Los pillan a todos Y les meten En una cárcel Con Glass Y se desenvuelve La película En vuelve Vuelve a lo que La primera Glass Diciéndole a Bruce Willis Que sí Que lo superé Y al final Acaba la película Con dudas De sí o no Siempre juega con los dos No la vi yo La última Muy buena Yo quiero verlo Como hater Se llama La de esta mesa No Hay que hacer Hater y Shaman Declaraciones Muy bien Pues muy bien Y que más tienes Hasta aquí Hasta aquí Recomiendo muchísimas Estas películas Muy bien Oye Hoy hay una sección Hoy Mira yo creo que nos vimos Invadidos por la seriedad De este sitio Y hoy fue una sección Troncal El rollo Con los humos bajos Sí Podemos Podemos Los humos Sí Tú Tú Porque reís Hátenlo Hátenlo con la manita Así que Tú con tus superhéroes El hip hop Y las películas Es canónico total Dios Y yo mirando Esta película está muy bien Muy bien Para gente que dice Con mis padres Buah Una película de superhéroes Ya Estas valen A la gente que no le gusta A la película de superhéroes Eso no lo dices en casa Lo llevo en casa Ah sí Con su tono Con razón también te digo Pues nada Con esto Nos vemos a la pausa musical Efectivamente Y eso Omenaje a Bocando Omenaje a Bocando Ala Ala Omenaje a Bocando 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 Hit it once And shake a hand Want some old Thank you ma'am And ghost her She can mind the toaster If she sign the poster A whole host of rollercoaster riders Not enough tracks Hot enough black That's too hot to handle You got blue sandals Who shot you Who got you new spots To vandal Do not stand still Boast your skills Close but no krills Post for polils Post no bills Coast to coast Joe Smose flows ill Go chill Not supposed to overdose No dose pills Off pride tykes Talk wide You scar me Off sides Like how Warp ride with Starfleet Told ya On some get rich shit As he gets older He gets colder Than a witch tit This is it Make no mistakes Where my nigga go Figaro Figaro O's beats And my rhymes Attack A scary act All black Like Miss Mary Mack Wait till you see him Live on the piano Doom sing soprano Like una dociano My mama told me Blast him Pass her her glass Of old E Not to be troublesome But I could sure Use a quick shot Of double rump No stick of bubble gum I like ice cream We could skip the wedding Have a nice dream She only let him Stick her head in Y después de este pequeño gran homenaje a Chadwick Boseman Llega la sección final Y que hoy también está a cargo de Jaime O sea, hoy Enfilaste la línea de sprint Te dieron el... Yo de Bartó ¿Cómo se llama lo de carreras de relevos? El sticker, ¿no? No El relevo El relevo, ¿no? El relevo, se llama No me acuerdo Pues te dimos el relevo y... El testigo, ahí está El testigo, justo El stick Me llaman la puta madre El palo El palo que se da El palo que se da ¿Y qué? ¿Qué nos traes hoy? Siempre traigo sesiones que tienen que ver con lo que hablamos Muy bien Como Cristian Que viene a hablar de los puntos hip hop Mira, mira Por ahora Yo puedo saltarle encima de la mesa Un día Hoy no Pero un día Ten cuidado con los micros Aparte un poco Nada, que estalle todo Da igual O sea, que se escuche el golpe Y otra tradición De contar algunas sesiones Que me las pisen Sí, es verdad Pero no La cabeza Escúchame Normalmente solo hablas de fútbol o de cine Si ahora cuelas fútbol, flipo No Menos mal Lo fliparía Bueno Voy Galactic Fútbol Casi me la pisa, Carlos Vale Voy a hablar de superiores mal Muy mal Muy bien Superiores que tienen Poder Que dan vergüenza Pero no vergüenza como lo que dijo Carlos Que en plan Vale, no son los mejores superiores No Tienen poderes que valen Hacen cosas Bueno, ser una estatua tampoco Es que ese es el momento de lo que voy a pensar Ah Sí Y voy a ir nombrándoles Y los comentamos Bueno Primero Se llama Mother Eater Lad ¿Eh? Mother Eater Lad Es un nombre Que no es ni bueno El comedor de materia Exactamente El superpoder que tiene Puede comer cualquier cosa Bueno Cuidado No está mal, ¿no? Sí, sí, sí He de decir que es de los mejores Joder Sí, a ver Es que O sea, pero por ejemplo Vale, no está tan mal Pero tú te vas a coger superpoderes No, obviamente ¿Pensarías en él? No Hostia, no, claro que no Claro que no Pero bueno, vale Le damos un punto de Va Pero puede comer cualquier cosa No es que tenga una dentadura muy fuerte Y puede comerse una chilla Ah, no No, no, no Ah, amigo Puede digerir cualquier cosa Vale, vale Vale, que lo parió Bueno O sea que no puede comerse un bloque de cemento No No No, no No puede digerirlo No 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 puede digerirlo Claro, puede machacarlo en pieza de engravilla y comerlo Y grifarlo Qué bien, qué bien Súper útil Después Es que es el que le habla de jugarlo Stone boy Le pueden cagar las palomas Tiene su poder Puede hacerse de roca Problema No supo mover Pues se puede quitar cuando quiera de ser roca, ¿no? Sí Que molaría que fuera aleatorio Hay un poco de Isaac Que te permita hacer Y voy a decir yo Menos si estás en Isaac Que es un hombre Sí, es un hombre Entonces Muchos de estos Que no tengo un punto de las cuales Forman parte de una Que se llama La legión de superhéroes Que son Gente que da igual Y hay gente en esta lista Que no entró en la legión de superhéroes Stone boy entró Me cago en diablo Y también estaba El que comentaba antes Que cambiaba los colores También estaba Sí, también Pero Por ejemplo Es que justo ayer Ayer o antes de ayer Antes de ayer Estuvimos mirando El vídeo de Forfaz este Todos juntos en casa de Carlos De Preguntándole a los chavales de Málaga Qué superhéroes serían El que dijo Qué superpoder Qué superpoder tendrías Eso, qué superpoder tendrías El que dijo De durar 30 minutos en la cama Y satisfacer a la mujer Podría ser este Se vuelve roca Y mira cámara ya Y satisfacer a la mujer Descansa en paz Los gatos de Forfaz también Es verdad Y el sofá Que también se le como dos Un poco hilado con Pantera Negra también Claro, claro Esto es un homenaje Siguimos El chico clorofila No Por el nombre ya es bueno El chico clorofila ¿Visteis Sky High? Sí No saludo de esa película Sí, sí, sí No me atreví a hablar de ella Normal Sky High Yo soy pequeño Me lo he pasado muy bien Y tengo buenos recuerdos Pero si la veo otra vez Sí, sí En Sky High había una chica Que era la novia Bueno, era la historia De la madre protagonista Que podía controlar las plantas Pero en plan Su poder era el guay Podía hacer con las plantas Atar a gente Controlarlas Hacer plantas calibras Comían a gente Yo sé qué película es Yo sé qué película es En este Su único poder es Hacer crecer las plantas Pero no las controla Solo las hace crecer Bueno De jardinero Combo Combo superior a mal Ahora Trabajando mal de villos montos Muy bien Buah, qué burrado Hostia Yo pensé que su padre iba a ser Hacer la fotosíneas Madera infinita Yo pensé Claro, ya voy a la chiste Fácil Pero pensé que A lo mejor ella sabía clorofila O sea, es correr El chico de clorofila Entonces cuando le chupan la polla Tienes que salir a la hostia Pero no es ella, es él Claro El chico clorofila Él, perdón, sí Sí, por eso Bueno, si es ella Bueno, puede tener Uy, uy, ya nos estamos metiendo Mergenal Sí, sí, no, no Vas a hacer mis genders Gender fluid Calma, calma Seguimos Y aquí viene la representación del fútbol Ahí vamos Bouncing boy Bouncing boy Es un chico Que Una saltarina Los puedo decir Se los tomó Porque se tomó una En plan, una Coca-Cola Que estaba caducada Algo así Y tiene el poder de convertirse en pelota Ah, que no es que salte mucho ni nada Se convierte en pelota No, se convierte en la pelota En verdad Hay un cómic famoso En el que sale él Y lo único que su aprecio en el cómic Es que hay dos superhéroes Jugando con él al bollywood Bueno Es un fetiche, viejo Cada uno con sus cartas Bueno, si juntas tu superpoder con tu fetiche Ojo te iba a decir que es Vibes de fetiche De esta gente que le gusta chupar pies O cosas Es que sea Ser usado al máximo nivel En plan, fíjame Pero al máximo nivel Juega al bollywood conmigo Buah Cuidado En tu superpoder se ha convertido en una pelota Buah Creo que sí que es más Es una chica que su superpoder tiene cosas tardías Tiene cola, por ejemplo Pero el chiste es que en los cómics mató a Thanos Y a Doom Pero siempre es fuera de... Sí, no es un universo No, pero o sea, lo explican Como que... Ah, este lo venció Squirrel Girl Y nunca él se ve Hostia Qué bueno, tío Decías tú antes ¿Cuáles son los... Catwoman podría ser el furro original? A lo mejor es Squirrel Girl Más furro, eh Que Catwoman El siguiente... Es que el siguiente es muy bueno Creo que lo voy a dejar para el final Vale, verdad Va a ser la quinta De colar, ¿no? Sí, sí, sí Después Armfall of Boy Armfall of Boy No sé ni cómo es No sé ni qué Ah, es el que se saca el brazo y pega Exactamente El solo poder es que Tiene los brazos Se le quitan Entonces Lo que hace es que Se le quita uno Y le pega a la gente Con ese brazo Puños Pero es más humillante Si alguien se quita a la gente Y se pega con él Es más humillante Para Marte Hay varias Yo vi varias imágenes de él Hay una que es cuando es pequeño Que es muy ridículo Pero el puerto y mayor Está petadísimo Si tú quieres que le metas Un brazo de él Claro Vamos a hacer aquí una referencia Un shout-out a Dark Souls 2 Al gigante anciano Ah, sí Al último gigante, perdón El último gigante, sí Hostia, tío Es Vibes de los Madelman Sí O un Fatality del Mortal Kombat Ah, eso sí Pero no el tuyo El del otro Te lo quitas a ti mismo Y te vas con él Siguiente Es que este se llama Lassler Y dices Es un superhéroe Es una puta mierda Pero Es que es lo que hace ella en los cómics Y entonces me cuadra bastante Superpoderes que convierte Las ondas musicales Las ondas de la música En luz de colores A ver Entonces es esto Para luchar contra el mal Muy mal Para grabar un videoclip Muy bien Es que te puedes ganar la vida Joder Muy bien Hombre, como la chica que lo refira Te imaginas Estás ilusivo Te ganas este poder Estás ilusivo Dios Es que estás ilusivo Pero cómo Espera, pero cómo las transforma Rollo Las ondas Que van en el aire Son a la música Y ella brilla O hace luz Ah, ella Ah, vale, vale El mundo de los festivales de CDM Nunca sería el mismo Muy bien No Hostia Creo que sale Si es esta o otra Es que hay una que convierte Que hace a juegos artificiales Así que es famosa Juegos artificiales Que sale a los festivales Puede ser Seguimos Dormand Dormand Hombre puerta El superpoder que tiene Y está muy guay Porque se puede transportar Pero él es una puerta No Necesita una puerta No Solo puede hacer la habitación de al lado ¿Cómo? Solo puede cambiar la habitación Sin abrir la puerta También te digo Para ir al baño A las 4 de la mañana Después de haber jugado Lo despertar a mi madre No, no A ver, espectacular sería Yo creo que de los que dijiste Es el más poderoso También te digo Que no lo tengo a mi padre Porque mi padre Que me abre la puerta Y en el área Falta Me pega unos sustos Que flipas Pues es Dormand A ver Bien entrenado También Qué específico El puto superpoder ¿Sabes? Es que ¿Quién crea eso? ¿Por qué creas eso? ¿Qué te lleva? Temazo de Slowza y Muramasa Dormand Dormand Pues mira Por lo menos La chica arcoiris La chica arcoiris Rainbow Alvinar ¿Cuál es sube el poder? ¿Crea arcoiris? No ¿Se convierte en un arcoiris? No ¿Solo conoce siete colores? No ¿Ser maricalla? Probablemente ¿Quién? ¿El poder De cambiar el estado de ánimo? Hostia Pues vaya poder de mierda Eso también me pasa a mí Ella Por ejemplo En Guardias de la Galaxia Hay una Que puede cambiárselo a los otros Entonces Eso está bien Pero a ti misma Y otro problema que viene Cuando El estado de ánimo Lo representas con un color Entonces brilla ese color Cuando va Hostia O sea es un poco Voy de la terapia gratis Es un poco inside out Es la que hace las pulseras estas Que luego ¿Sabes? Las pulseras que Cambian el color En función de tu ánimo Igual es ella Sí Vale Superpoder de putísima vida Echa de una lágrima ¿Quién va a escoger? O sea escojo en algún momento Estar muy triste No sé Más azul Más azul que Dios Que un pitufo La tipa Buf Pues me da a mí Que voy a estar Hecho una puta mierda Y venga Pam Azul en una esquina Llorar Buah Pues yo la pondría Salgo con esa canción Sí, sí Pero a ella cambió de color Sí La pone contenta Pero es lo difícil a ella Eso Irónicamente es difícil Estar triste Escuchando esa canción Sí, la verdad es que sí Irónicamente Big Berta Uf Eso me suena a mí Big Berta Más cosa de nombre Para cosas ¿Verdad? Big Berta Big Berta puede ser una Un misil Pero ¿cómo se dice? O una máquina de Del tiempo De excavar o algo así Es que yo no sé En plan Camiones de estos grandes Que les ponen nombre Y se llaman así Big Berta Pero Big Berta Berta escrito como? Como Berta de Berta O sea en lugar de Berto Un TH Ah Su poder es que se pueda Hacer gordo Bueno Ah está guapísimo Hombre sí Está guapísimo Es un buen poder Pero ¿Tú lo cogerías? No No Pero Se puede ser muy gorda Muy gorda Pero se puede ser muy gorda Está guapísimo Porque me parece No Pero me parece Joder Y luego vuelve Se hace muy gorda Muy gorda Pero corre En plan Viene ahí Corre Y ya está No pero Se puede ser muy delgada también Claro Se puede transformar En el momento Igual salta y pum O te cae de arriba Viene un camión Se hace muy gorda Claro Y no está ni un poco No está mal Pero eso también lo puede hacer Que se convierta en estatua Es verdad Pero la estatua la revienta El power level es el mismo No sé cuánto inmune lavar Es el hombre estatua Claro ¿Cómo es el duro de esa roca? Es que es una roca normal El camión los talla Adiós También que me acabo Pero a Big Berta también Pero no Si tiene que ser muy gorda En plan infinición No sé cuánto es el límite Pero es muy gorda Buah que guapo Tú me recuerdas a One Piece Que tienen cosas Es más espectacular Big Berta Sí 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 Este lo he disfrutado Además Mira Big Berta Sí que debería ser El Capitán América De Estados Unidos Porque sí que lo representa Obesidad mórbida Cagundiola Color Kid Sin embargo El siguiente no lo representa nada Color Kid Color Kid Que es como Le dio una radiación Del espacio No sé cómo Ah no Es un alien Es un alien Con forma de humano Llegó a la Tierra Y sus superpoderes Puede cambiar de color De acuerdo Y le cuadra bastante Superpoderes A Roger Federer Que este es otro ¿Por qué? Porque Roger Federer Es reptiliano Fijo Ah Viene del espacio Vale Voy a salir de referencia No que le cuadremos este poder No le cuadraba Cambiar color Le cuadra No le cuadra Ser alienígena Este es otro que Como superhéroes Tiene un futuro Pero Utilizando superpoder Para trabajar Para pintar las paredes De pintor De casa Claro Todos son útiles Para cosas así Jardineros Es que Para ganarse la vida honradamente Es que me parece Me parece Es que estamos haciendo algo Como si ahora os presento yo Por ahí comentasteis antes Y os digo Vienen los mejores Podcasts de la historia Os pongo el listón super alto Entonces estamos diciendo lo mismo Diciendo que tienen superpoderes Claro Habilidades Poderitos especiales Poderitos Poderitos Seguimos Este es un buen pasado Goldstar Goldstar Tiene un nombre muy meloso Demasiado Nada Sí Su superpoder es Superamable La sinceridad Hasta el punto De que dio su vida Por salvar al llano De su seri Dios Me cago en la mierda Es que Volvemos a lo de Forfast Es que decía La sinceridad La sinceridad Es que se me da raro Porque me da mucha rabia Cuando Me he recordado Cuando en las películas El héroe puede matar al villano Y lo da la mano Y lo sabe Y claro Dices Si te mato Sería como tú Y mató a mil A mil Dios Yo ahí me pongo loco siempre Me pongo Mátalo coño Es que yo Ese sería Pero este No mataría A los ricaros ¿Cuál está? Midnight Midnight Y dirás tú Hay un nombre más guapo Para un superhéroe Su superpoder es Que puede parar los relojes Y de los otros Buah Puede parar el tiempo No, no Los relojes Solo los relojes Eso también lo puedo hacer yo Claro Le quito las pilas Y a tomar por culo A lo mejor te cuesta más Pero no puedes hacer Igual Sí, claro Te lleva más tiempo Más manos de obra Hace que los malos Tienen tarde Es lo que hacía En su cómic Y le movía los planes De los manos Moviendo su reloj Claro Porque van por horas Fijo Dice Oye a las 5 Me cargo este edificio Dicen los villanos Y te ha llegado a las 6 y media Y está allí un midmate Y a las 6 y media Lo revienta Y le pega un tiro Y le parla A nivel cómico Se apoya Sí, sí Joder Únicamente Siguiente Este es muy famoso Hitman Ah No sé qué hace No sé No No El Hitman En los videojuegos Es famoso Pero en los 90 Fui muy famoso Si veis una imagen De él Dices Astia Tío Lo voy a una vez Es un tío Que tiene unas gafas Hablando de gafas Tiene unas gafas Que hablamos De Daylight Oh Daylight Sí Es que venga algo subliminal Sí Es muy famoso Es muy famoso Porque es así Estética muy de los 90 Y superpoderes Tiene un poco de telequinesis Muy mal Pero muy Sí Un aroma Y tiene rayos X Probeba No, no, no Puedo utilizarlo Muy poco tiempo Y le da Jaqueca Increíble Migrañas Durísimas Pero tío A mí se me cuadra Joder Porque el ciclo Es que Dios Que prengaba el ciclo A ver Se le puso un ojo negro De utilizarlo Tiene que llevar A ver De sol Por eso Pero mola muchísimo Y en los cómics No lo dicen Que mola mucho Está guay Es que a mí me mola eso Lo superior es que Sufren Cuando usan su poder Eso me mola Porque Muchísimo Para el poder de mierda Que tiene Es que Ves a Yo qué sé Esta gente No cuesta nada Cuando otro superpoder Es un superpoder Que tiene Superman Y lo utiliza Una vez cada 18 cómics Ya Ya Y a Batman O sea Superman y lo no Pero mola porque Tienes la lucha esa Interna contigo mismo Tengo que usarlo Para hacerlo Para hacerle bien Pero me cago en la puta Vamos Que es una mierda El personaje Siguiente Tap baby Tap baby Tap baby No sé si tap baby O tap boy Porque donde lo mire Le ponían un ánimo Tiene la habilidad De que secreta Un pegamento Sobre su piel Y se le pega mejor Como el de Boku no Hero Este Mineta Mucho peor Mucho peor Dios mío Salió la serie animada De X-Men ¿Sí? Hostia Hostia Se le van pegando las cosas El controlado es así Creo que sí Lo botón Puedo hacerse pegajas Y deshacerse Ah, cuidado, eh Igual te puedes No, pero no tiene Tanto potencia Como espirme Para pegarse Si te pega las pelucillas ¿Sabéis en Deadpool Cuando hacen el casting Este para tener Un grupo de Creo que es en la dos No, no es en la dos Sí Tío Le podrían haber metido Mucha más fantasía Pero que casting No está mal No es en la de Cuando quiere hacer La X-Force ¿No? Sí Eso es no Sí, sí Es ahí Es ahí Yo estaba pensando En la de X-Men 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 No No Sí, pero bueno Esa puta escena Continúa, continúa Siguiente Vamos a dar Por los tres últimos Perfecto No, cuatro Más el que te falta No, ya dos Ah, vale, vale Cipher Cipher Es que tampoco está tan mal Es que es un poco triste Pero no Tiene que poder Traducir cualquier idioma Joder Es que claro Otro Otro Claro, claro Muy bien Está muy bien Guay Pero aún así tampoco Te ahorras tiempo En la escuela de idiomas En plan Los Avengers En plan Es que trabajaría con los Avengers La gente En oficina Porque siempre está ayudando Vean Se nos ayuda en eso Pero Es algo que nunca se piensa Claro, pero cualquier idioma Y es Super Air Entonces igual idiomas de Claro, claro Ojo Qué guay Está bien Pero trabajo de oficina Sí, sí Con un ordenador De ser uno Yo escogería ese Es de los funcionarios De los Avengers Claro, claro Sí Y por último Te estás aburriendo De tu propia sesión No Es que es la última La pereza La pereza Porque es que No está mal Super Air Como está pintado en Marvel No sé dónde es Está mal Pero por ejemplo Naruto sale Y está bien Marro Marro Poder es que puede hacer crecer Los huesos Y que sale los de armas Ah Eso no está nada mal No está mal Pero son huesos normales En Naruto sale Y mola muchísimo Pero Kiki Pero no sale Marro Eh, puntualiza No Es el poder Pero si los huesos Son como Como mis huesos Sí Entonces si se le rompe Le duele Que plepas Es que le duele Esa casa Ah Mal rollo Me recuerda A lo de eso Sí Es ese estilo Y por último Y el mejor super Perdón Te voy a hacer un anticlimax ahora Pero ¿Cuál sería el hueso Que es el Argariris? Más El coxis Pero para sacarme Lo estaba pensando yo, tío Sin duda Para sacármelo para No El coxis Yo sí De vuelta a la cola Ahí está Claro Soy Son Goku Para tener cola Una Tener cola Nadie del mundo tiene cola Jaime Es muy asqueroso Jaime El coxis Otra cosa Nunca si no os tengo el coxis Sí Es lo que más duele Duele muchísimo Pero Duele muchísimo No No lo pusisteis bien Entonces cuál La nariz Pero como ¿Qué es el hueso? O lo puedo utilizar para algo Que te crezca mucho Joder Y luego lo pusisteis En defensa de lo que dejaron esos Reyección humanity Return to the moon Las piernas Así Y jugar en la NBA Es verdad Alargas un poco más en la NBA Si mides tres metros Pero es que alargas solo el fémur Da igual Vas a dar vergüenza Vaya fémur Primo Anda así Bueno Hay cuerpos en la NBA Que es así Las rótulas Un escudo Como un escudo Una rótula Una rótula nueva Sería como las tres de las películas Cuando ponen el coche así bien guapito Y le meten Tú serías igual Una rótula nueva Sí, prácticamente A mí me jode la carrera Sí, sí A ti y alguno más Bueno Al innombrable Vete, vete Vamos a ir chapando Que es todo Último Con el ultimísimo Y voy a decir Va, no es un superhéroe Mi corazón lo es Y es el mejor Mi favorito Vale, a ver Ahí vamos La polémica Doc Welder ¿Qué hace? Doc Welder Es un enfermo mental Que tiene el superpoder Superpoder De soldar perros a la gente Dios Y yo sé de quién es el favorito también De alguien que no está aquí Que le gustan mucho esas cosas Es un experimento Es un experimento Soldar Soldar ¿Cómo sueldas el perro? ¿Soldar perros a la gente? Sí, sí ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Está la gente de los furros loca Dios, no hay una serie de esto Es su porno Doc Welder Doc Welder ¡Qué locura! Y está aquí Su porro es chunguísimo ¡Qué bien! Bueno, pues Primer episodio En la Casa de la Cultura Antes de eso Recomendación de La gente que le gusta los superhéroes Y El anime Boku no Hero Y Y Man Punch Man También es más conocido Y habrá alguna más Pero así de superhéroes Porque poderes tienen muchos animes Pero superpoderes como tal Son estos Muy bueno Sí No hablamos de esto Haremos superhéroes dos Como siempre Hablando de cultura un poco En la Casa de la Cultura Es que ahora somos totalmente Te puedo cortar otra vez Corta, corta, corta Está para eso No, no Superhéroes dos no hables de eso Haced uno de anime Que así yo no vengo No, vale No, porque nos quedan cosas sin hablar de superhéroes Muchos Pero por eso Habláis de otras cosas de superhéroes en Superhéroes dos Dijiste tú Narcotráfico dos sí Quiero venir yo Narcotráfico dos sí Ahora Películas dos No, bueno No, no, no No, no Ojalá Que ya quiero ir chapando este chiringuito Si vamos a estar aquí Como en Ricky Morty 100 años RickyMorty.com Para siempre Sí, sí, sí Bueno Pues Chapamos todo Espero que os guste nuestro nuevo set Que vamos a ir mejorando Esperemos Esperemos Si podemos Si no, no Falta hace Le vamos a meter Vamos a meter unos focos por aquí Sí, sí Va a venir pasado el tiempo Va a venir pasado el tiempo Prometemos especial telediario Especial telediario Venga Perfecto Apuntamos Vaya chistes de Matías Prado Te voy a apuntar Te voy a volverme loco A ver si es verdad Pero te apuntaste No daba vergüenza No daba vergüenza Bueno Espero que os guste este cambio de Este no es un episodio especial Que no lo dijimos Pero va a ser ahora lo normal Lo habitual La nueva normalidad Como mejor he dicho Y nada Espero que os guste Y besitos Y nada Seguimos Siguimos Chao, chao Chao, chao Yo traje la adicción de esnifar Vamos felices esnifando Mantiene tu buena vibra y energía Deja que el sol te abraza y respira Yo traje la adicción de esnifar Vamos felices esnifando Mantiene tu buena vibra y energía Deja que el sol te abraza y respira Se hizo pa' disfruta No te abone la adicción de esnifar No te abone la adicción de esnifar No te abone la adicción de esnifar